Esperaste el último minuto para poner todo Voy a hacer que ahí Tal vez ¡Ey, Yoli! ¡Oli a todos los que me estén viendo! O sea, dos personas ¿Cómo están? ¿Me dejan? ¡Oli, Joyce! Sería genial que sí, que me escriban Y así para poder ver que están ahí Y así ¡Oli, Michael! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí dándome modos para poder subir el bookshelf tour Porque mi librero es un desastre Esperemos a ver si es que se conecta un poco más de gente Como siempre, yo también haciendo última hora todo Es un don Veamos quién más se une ¡Oli, Oli a todos! ¡Ay, sí, por favor! Yo también estaba sufriendo con lo de las elecciones Así que dije No, mejor voy a ver si es que hago algo de provecho Porque Sí, ¿verdad? ¡Oli, Oli a todos! Ahí vemos Hola, Nicole Hola, Cris Vamos a ver qué más se une para poder empezar Aunque obviamente esto va a quedar grabado para luego Cosa que lo pueden ir viendo cuando puedan Espérenme, déjenme Trato de subir un poco más de esto porque Como que ese enfoque desde abajo no me gusta Pero para nada Sí, creo que ahí está mucho mejor Es que odio el enfoque desde como abajo Porque se me ve tremenda popada Pero bueno, creo que voy a empezar Así no me esté viendo nadie Bueno, sí me está viendo Es que me sale que no hay nadie viéndome Y luego sí me comentan Uy, estaba loco el YouTube Pero bueno Me dice que ¿Cómo conseguiste esas ediciones de Miss Bourne? Las necesito Las versiones en español y la edición gringa no me gustan Ajá Miren esta belleza de aquí Esta es la edición británica de Miss Bourne Y es la cosa más hermosa del mundo Porque son las ediciones con la pasta como blanca La portada blanca Y ahora saca estas cosas del boxset La compré en Amazon Este boxset lo compré hace años la verdad Y en Amazon de Estados Unidos de hecho Ajá Y no era nada caro Era como 25 dólares el boxset Así que ajá Es muy bonito De hecho Me gustaría Luego hacer una lectura conjunta De Miss Bourne Porque Sí Es como un clásico Creo yo A ver Le voy a poner esto Como por acá Sí Es que ya te digo Que lo compré hace años Cuando Amazon todavía Valía Comprarse libros Y que te lleguen acá Pero bueno A ver Voy a empezar ya Porque si no Esto se va a demorar enormemente En esta parte de aquí del librero Tengo lo que son Ediciones B Incluido Nova Tengo Nocturna Tengo Nube de Tinta Un poco de RBA Y acá que no se ve Esta Esta que es de Squarefish Que son los únicos libros de hecho Que tengo de esta editorial Pero es justamente El boxset de De la trilogía Grisha Y no sé si sea una opinión Impopular Pero yo soy mucho más fan De esta De estas portadas Que de las nuevas De la Editoria Lidra Bueno aquí están Obviamente los tres libros Shadow and Bone Ruin and Rising Y Sitch and Storm Y pues estos los tengo aquí Ya bueno Luego les pondré De nuevo En el boxset Pero pues si De aquí tengo Estas de aquí Que son Libros como de editoriales Que tengo poquitos Como por ejemplo Esta que es BD Block Y este que es de RBA El Monstrumólogo Aquí tengo Mi pequeña colección De Patrick Ness Que son Los demás Seguimos aquí Nos van a ver muy bien Estas porque están muy arriba Y la trilogía De Keyes Walking Que son de mis libros favoritos Y que definitivamente Amo Amo estas Estas ediciones Me gustan muchísimo Aunque las blancas También son súper bonitas Y Algún rato tal vez Las compre la verdad A ver Veamos que dice Cris Los ordenas por editorial Yo los ordeno por color O sea Si de hecho Detesto Quien es Detesto No, no Quien es Mejor dicho Detesto A las Como Como Los libreros Que están Por color No, eso me da Me da Estrés Porque Siento que por editorial Me gusta mucho más Y ordeno por porte Si, también A veces si Como Trato de que estén Lo más Como ordenados posible Pero es imposible De rotos Ya no tengo a veces lugar Entonces me toca como Ver en donde quepan Recomiendas leer Recomiendas leer A Julio Verne En inglés Compré uno Y le tengo miedo De entender Yo creo que no No habría tanto problema En realidad Porque no es como Ciencia ficción Que tenga mucho que ver Como por ejemplo Con Con Lo que son Robots Ni nada Por el estilo Sino Que Yo creo que Es un Podría ser un inglés Bastante Porque si hay Va a haber términos Científicos Obviamente Pero no creo que sea Tan complicado En realidad Me testas No, no es cierto No, Chris Lo siento Odio los libreros No a quienes Tienen los libreros Por colar A ver En esta parte de aquí Me muevo este adornito Por acá Y aquí tengo los de Cuánto peso Que tiene Es que esto No va a aguantar Un día De esto se va a caer Pero bueno Este test del camino No sé si sea Bueno, supongo que va a ser Parte de alguna trilogía O algo Y tengo La ira y el amanecer Este fue un regalo De libraria Todos los demás Son comprados Tengo uno de mis favoritos De ciencia ficción Ya esta es la editorial B Ediciones B Perdón Chris me pregunta ¿Qué tienes más? Paperback o hardcover La verdad Paperback Pasta dura No soy Bueno Es que se ve muy bonito La pasta dura En el librero Pero es súper incómodo Para llevar Y para leer Entonces Prefiero El paperback La verdad Bueno Les decía Que tengo Este de aquí Que es uno de mis favoritos Que es Armada De Ernest Cline El mismo autor De Ready Player One Que vieron Ya salió Ready Player Two Y no estoy muy segura De si lo quiero leer Pero creo que sí Lo voy a terminar leyendo Tengo este Que es de Estados Unidos De Japón De Peter Gerias Este fue un regalo De la editorial Ediciones B Tengo Esta trilogía De Brandon Sanderson Que es la trilogía Reconers Este es Calamity Este es Firefight Y este es Steelheart Este es el primero Y segundo Y tercero Es muy buena también Ciencia ficción De superhéroes Y es muy muy buena Lo siento Si estoy un poco Incómodo Pero es que Esta es la parte De mi libro Que está como un poco En el rincón Y por eso Un poco complicado Aquí tengo también De Brandon Sanderson Estelar Y Escuadrón Que quiero leer también Porque escucho Cosas muy buenas Tengo también Ready Player One De Ernest Cline Que también me gustó mucho Y los Medici La descendencia De una familia Este es un ejemplar Firmado Que pues me regaló En librería española Recomiendas leer A Brandon Sanderson Obviamente Brandon Sanderson Es una bestia De autor A mi me encantó Si pueden leer La trilogía Reconers Les va a encantar Aunque son un poco Difíciles de conseguir Aquí La verdad No les he visto Mucho Si Podríamos hacer Lectura conjunta De Escuadrón Me gustaría mucho Brandon Sanderson Es un gran autor Acá también Bueno como ya Habíamos topado El tema Tengo la El El box set De la trilogía Mistborn De Brandon Sanderson Igual En su edición Inglesa Que es una De mis favoritas Voy a tratar De sacarlos Del box set Es que Lo único que no me gusta De los box set Es que les hacen Como justos Y Intentar sacar Así Se saca Ya Ahí Como que están saliendo Ya Este Es del box set Y aquí Están Los tres libros A ver El primero Es The Final Empire Está The Wall of Ascension Y está The Hero of Ages Esta trilogía Me No sé Me causa Mucha intriga Quiero Quiero leerlo Pero también Me da un poquito De miedo Porque son Libros un poquito Grandes Y la cuestión Es que Igual Y los tengo En inglés Así que también Me da un poco De De como Miedito Bueno Estos también Ya los tendré Que poner Luego en el box Porque hasta Ponerlo Se me Acaba La vida En esta Parte De acá Pero le voy a Poner este Aquí Porque esto Me sirve Como para Sostener Los libros Si se ve A ver Mientras tanto No hay más ¿Verdad? No Cualquier cosa Me preguntan Nomás ya Tengo aquí Laura Dintermina Conmigo Que es Una Novela Gráfica Que también Estuve Recomendando Mucho Este de aquí Que es Teen Titans Raven De Cami García Este fue El regalo De navidad Que me dio Navidad O San Valentín Bueno Fue un regalo Del librario Si Creo que es Navidad De hecho Y También le tengo Muchas ganas De leerlo Pronto Tengo Estos dos Que son parte De mis libros Más queridos En realidad Y son De Obviamente De la serie De Avatar El Último maestro Aire O sea Leyendo De Ankh Y este de aquí Es Legacy Y este de aquí Es Legacy Of The Fire Nation Y son libros Que yo adoro Con mi vida Porque Están llenos De cosas Por dentro Como merchandising O sea Digamos Son como Pequeños extras Además de que Está ilustrado A full color Y ahí ya voló Algo Tienen por ejemplo Estos como extras Tienen Cartas Tienen Postales Tienen Un montón De cosillas Que yo no les estoy Mostrando Pero para nada Miren Tiene un montón De cosas O sea Son Full 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 Como extras Igual La de Legacy Que este Se supone Que es El Y se volvió A caer Algo Es Como El libro Que le dejaría Ankh A su hijo Tenzin Por ser Los últimos Maestros Aire Y Son de los libros Que yo más aprecio De todo mi librero Tengo También aquí No han dicho Nada ¿Verdad? Ah no Si Ayer estuve En Guayaquil En Librimundo Y me olvidé De comprar Los de Patrick Ness Muy mal plan Muy 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 mal plan Deberías comprarlos Porque son buenísimos Aquí tengo Como que Mi mini colección De Junjiito Estos son También De los libros Que más me gustan De mi librero Tengo aquí Frankenstein Tengo Obviamente Los Cinco primeros Tomos De la colección Relatos terroríficos Que son como Un millón Pero pues Ya poco a poco Los iré consiguiendo Porque se acabaron Full rápido Cuando Cuando Llegaron a libraria Todos estos Los conseguí en libraria Estos dos De Lo siento Hola Bri Se me Se me fue Por otro lado En En estas opciones De YouTube Como ya les decía En esta parte Tengo Lo de Junjiito De Estos cinco Primeros tomos De relatos terroríficos Tengo Frankenstein Tengo fragmentos Del mal Helsta Remina Gio Que es el último Que adquirí De Junjiito Y Uzumaki Que este Fue un regalo De la De la librería Lobo Lunar Que Definitivamente Se los agradezco Un montón Porque era un libro Extremadamente costoso Y ellos me lo regalaron Sin dudar Y yo Amborrache Tengo también Esta novela gráfica Que se llama El escultor De Scott McLeod Y esta novela gráfica También No la he escuchado En ningún lado Y es muy muy buena Y tiene que ver Mucho con el arte Y como El arte Puede ser Tanto la pasión Como la precisión Del artista Y es muy muy buena Tengo aquí también Uno de Este es uno De los primeros libros También que compré En realidad Y es Battle Royale De Koushun Takami Este es el libro Que inspiró Digámoslo así Todos estos Juegos Y libros Que de hecho Tomaron este nombre De Battle Royale Que son en los que Tienes que matar A todos Hasta que quede solo uno Incluido A los juegos del hambre Este de aquí Es un manga Que se llama Predestinada Y que me gusta muchísimo Lo compré En libraria Tengo también Este manga De aquí Que se llama Quien es el onceavo pasajero Y es muy bonito No sé si logran notar Que es como Metalizado Es súper súper bonito Y también Estos Me gustan este tipo De mangas Que son Topos integrales Porque obviamente No tengo que Sorry A cada rato Me voy Y es porque Quiero ver los comentarios Y a cada rato Se me va Tengo también Este manga De aquí Que se llama Reiraku De Inyo Asano Y este Aún no lo he leído Y la verdad Es que no sé Mucho de qué trata Pero pues Me lo recomendaron En libraria Así que lo compré Tengo también Este manga De aquí Que se llama Zuko's Story Que es como La historia La precuela De El último maestro aire Y es la historia De Zuko Básicamente Es como lo que No se ve Pero Pues sí La serie Si te llega Como a decir Un poco Pero no tanto Tengo aquí También Una magia más oscura De B.E. Schwab La primera parte De una trilogía Si no estoy mal Y todavía no llegan Los demás Así que Esperaré Tengo aquí El hombre ilustrado De Ray Bradbury Que es una de mis Lecturas actuales De hecho Pero en audiolibro Porque Últimamente Los audiolibros Volvieron como A salvarme la vida Porque no tengo Mucho tiempo Para leer Hola Paul Dice ¿Dónde conseguiste La trilogía Reconers? En realidad Cuando yo trabajaba En la librería Que se llama Wau y Miau Cuando existía Porque ya no existe Cuando fueron A la fil de Bogotá Ellos Me lo trajeron Como regalo Toda la trilogía Porque aquí No había Literal Había solo El primer libro Creo Y nunca Llegaron De hecho Y pues Ellos me lo trajeron De regalo De ella De la fil De Bogotá Bueno Sí Este les decía Que tengo el nombre Ilustrado Y estoy Escuchándolo ahorita Me gusta mucho Porque Ray Bradbury Tiene Su forma De narrar Las cosas bien Chéveres La verdad Me gusta mucho Tengo Este de aquí Que se llama Meg De Steve Alten Este libro Es uno de esos libros Que heredé De mi mamá Y aún no lo he leído La verdad Tengo aquí Una educación De Tara Westauber He visto que Un club de lectura Creo que se llama The Shooters Lo está leyendo O lo estaba leyendo Ya creo que lo acabaron Es una autobiografía De una chica Que pues vivió Con una familia Súper Mormona Pero extremista Y sufrió muchísimo Es un librazo Que te hace sufrir muchísimo Pero que es muy muy bueno Tengo aquí La trilogía De La Selección Con La Elegida La Élite Y La Selección Estos tres libros También son de los primeros Que compré Hace años Hace como Cinco años Y Sí En su momento Los quise mucho Ahorita Ya no son como Mis favoritos Pero pues sí Sí les tengo Un cariño especial En la parte de acá Obviamente tengo Las Crónicas de Narnia Están los siete libros No los voy a sacar Como bueno Bueno sí A ver ya Esta era la última batalla Esta es La Silla de Plata El Príncipe Caspian Sí Si ven como Tiembla esto Me da la impresión De que algún rato Se me va a caer todo La Travesía Es el Viajero del Alba Aquí tengo El Caballo y el Muchacho El León La Bruja Y el Armario Y Ah El Sobrino del Mago Y aquí tengo Las Carreras de Scorpio De My Steve Battle Al final Ah es que con razón Estaba mal puesto Qué vergüenza Imagínense aquí Que se me cayera Todo encima Pero bueno Aquí tengo Un Capitán América Ya En esta parte De acá abajo Que es ya Vamos a ajustar Ahí sí se ve Ya En esta parte De aquí Va a estar un poco Complicado A ver voy a bajar Todos los muñequitos De mi ñaña Mi ñaña Antes era super fan De Minecraft Y tenemos Esta como Mini colección De los De los muñequitos De estas figuritas Y este es como Mitad su igualdad O sea es como Tenía todos Los libros Que están como Para acá Son de ella Así que A ver Comencemos con El box set De The Hunger Games En las ediciones Metalizadas Esto me gusta un montón Y este también Fue uno de esos Box sets Que compré Cuando Amazon Todavía Era bueno Para traer libros Acá a Ecuador Este literal Este box set Me costó como 20 dólares Y con el Con el envío Fueron 30 dólares En total O sea es como Si costaran 10 dólares Cada libro O sea ¿Cuándo Para que cuesten Aquí es? Tengo Este de aquí Que es A Thousand Nights De Eka Johnston Y este Es uno de los libros Más bonitos Que tengo Porque Sin la Sobrecubierta Es como Una noche Estrellada Me gusta un montón Es de las ediciones Más bonitas También que tengo En el librero Uno de los libros Que más recuerdo Con cariño The Host De Stephanie Meyer La huésped Este Esto es Mil veces mejor Que Crepúsculo Crepúsculo Es una basura Al lado de la huésped Y sin embargo Todo el mundo Ama Crepúsculo La huésped Es una bestia O sea Y maldita Stephanie Meyer Que no continuó Con la saga Pero bueno Tengo aquí La trilogía De Marilú Que es Legend A ver Aquí está Legend Prodigy Y Champion Estos también Los pedí en Amazon No los he leído Todavía Qué triste Tengo muchos Bueno es que Era en ese tiempo En el que recién Estaba como A ver Michael dice Le tengo muchas ganas A la huésped Pero no lo encuentro En ningún lugar Yo sí lo he visto O lo vi Antes Sí se veía antes Pero deberías encontrarlo Porque es muy muy bueno A mí me gustó muchísimo Qué más A ver Tengo Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo También en inglés Todos los libros en inglés Que vean en mi librero Son culpa de Amazon Y Los compré hace años Porque pues En ese tiempo Sí valía comprar en Amazon Tengo La invasión de los marcianitos De Martin Amis Este fue un regalo De Editorial Océano Tengo Mi viaje sin ti De Alejandro Sequera Este fue Un regalo De Libri Mundi Y Estaba firmado Por el autor Tengo Mientras te olvido De Nacrit Portal Este también Está firmado Por la autora Y este fue Un regalo Tanto de la autora Como de Waui Miao Cuando trabajaba ahí Cuando existía Tengo toda esta colección De aquí Que son libros Del Fondo de Cultura Económica Y son Pungzilla Yo tengo La huésped Pero aún no lo he leído Por favor Léelo Deberías leerlo Son muy muy buenos De verdad que sí Valen muchísimo la pena Tengo El rastro Pungzilla La sed de la mariposa Reinas Y Severiana Todos estos libros Son súper finitos Me gustan muchísimo Las portadas Y son extremadamente Económicos Deberían darle una oportunidad A los libros Del Fondo de Cultura Económica Son muy muy buenos Y Y casi nadie Los lee Aquí tengo más Por ejemplo Este de aquí Se llama Miedo Este es Candy Nashville Y Miedo Otra vez Gustan mucho De hecho me gusta mucho El estilo de estas portadas Tengo aquí La noche en la zona M De Alberto Chimal Este libro también está firmado Y Fue En esta En la última feria del libro Presencial que hubo Aquí en Quito Y tengo El camino de los muertos Aquí está Oscuridad Blanca Y uno de mis favoritos Que está en una edición Como coleccionista De aniversario Que es el libro salvaje De Juan Villoro Que yo digo Que este es el libro Que inspiró Persona Normal De Benito Taibo Y la gente piensa Que es al revés Pero no El libro salvaje Salió primero De aquí tengo Mi colección De los libros De Assassin's Creed Que Extrañamente Amé el primer libro Y hasta ahora No he continuado Con los libros Pero creo que es porque No logro conseguir Los demás Y tengo que ser muy honesta Estos libros Son extremadamente Costosos Y solo los he visto En Librimundi Y en Mr. Books Pero como en 27 dólares Cada uno Y estos Toditos de estos Los compré en ferias Del libro Cuando sacan Los libros Que están un poquito Magullados O como No sé Con la portada Un poquito dañada O cosas así Y los sacan Como en promoción En las ofertas Y cada uno De estos libros Me habrá costado Unos 10 dólares Pero los otros Los más recientes Pues no están Así de magullados Entonces sí cuestan 26, 27 dólares Así que pues No he logrado Conseguir los demás Este es Forsaken Este es Revelaciones Este es La Cruzada Secreta Este es La Hermandad Y este es Renaissance El único que me he leído Y de hecho Los juegos de Assassin's Creed Son de mis favoritos Y Tengo la colección También completa Para mi Play Y me gusta mucho Porque literal Si es que quieres Entrarte de la historia De los juegos Sin jugarlos Ahí están los libros Todo el mundo Está así como que Pendiente O del en vivo Y de las noticias Para ver Chicos Espero que hayan Votado por Lazo Porque Me lleva el diablo Si Arauz Es nuestro presidente Me largo De aquí ¿Verdad? Ya en esta parte Es donde ya les contaba Que Que es como La parte De mi hermana Tenemos Estos dos libros De Minecraft Ya les digo Que ella era Super fan Cuando era más chiquita Ahorita Si sigue jugando Pero ya no es Tan, tan, tan Super fan Como antes Y también era Super fan De obviamente De los youtubers Que jugaban Sí, viva la sierra Pero no Es que yo No, no Si ganara O me mato Bueno Era super fan También de estos Youtubers Que son pues Obviamente Gamers Y tenía los libros De Wiggetta De Alex B. Mangelis Y Ocheto Este del Rubius Más Wiggetta Esta es Una historia De Minecraft Más libros Este libro Le regalé yo A mi hermana Hace como Cinco Navidades Porque era Super fan Estos de aquí Willyrex Willyrex Más Wiggetta Más Libros Como guías De Minecraft Y Obviamente Luna de Plutón De Dross Ya Y acabamos Con esta parte De acá Y podemos Continuar Con Con Una parte Más cómoda Porque de verdad Que me estaba matando Estar en esta parte De acá Y voy a mover Un poco el trípode Y se desconecta La luz Desde el rato Ya Ahí está Mucho mejor ¿Verdad? Pero A ver Vamos a subirlo un poco Para la parte de arriba Quitando Mi super alcancía Que tiene Un dólar Ya saben Uno es Acaudalado Tengo estas dos Velitas de aquí Y en esta parte Tengo Todo lo que es La editorial Gran Travesía O sea Océano Y tengo aquí La nación De las bestias Tengo historias De miedo Para contar En la oscuridad Que fue un regalo De la editorial Océano Estos dos también Que son el único Incomparable Iván y el único Incomparable Bob También fueron Un regalo De Océano Guiño Este me lo regaló Mi papá Un día Simplemente me lo trajo Porque me dijo Que le pareció Como bonita La portada Estos de aquí Que son bestias De la noche Y corona del trueno Que también Me llaman mucho La atención Esto es fantasía Voy a ponerlo Un poco más cerca Sí mejor Ya Esto es fantasía Y se nota Como una fantasía Bien oscura Así que Sí Me da muchas Ganas de leerlas Y solo es una biología Así que está súper cool La trilogía Una vida oculta De Sally Green Que son libros Buenísimos Que deberían todos leer Porque son súper crudos Y tienen que ver mucho Con magia negra Y magia blanca Y todas esas cosas Me gustó un montón Además de que Este libro El último El lado perdido Es para llorar Como para sentarse A llorar A moco tendido Como tres días Después de acabarlo Porque está hecho Para hacerte pedazos Del corazón Así como Mal plan Sí verdad Es muy bueno Pero es Descorazonadores Es muy muy triste Tengo aquí también La trilogía De Penryn Y el fin de los tiempos Que Es el de Ángeles caído Del mundo del mañana Y el fin de los tiempos Sí La Cris nos tiene aquí Informados Vamos Vamos bien Vamos a mover Las velitas Tengo aquí Obviamente Las dos primeras Partes De esta trilogía De Yulica Agua Que es La sombra del zorro Y el alma de la espada Espero que llegue La tercera parte Para poder leer No sé si a ustedes Les pasa Hola Fabi Que A mí No me gusta Mucho Porque si lo hago Obviamente si hay libros Que Que los leo Apenas llegan A mi librero O como van saliendo Pero por ejemplo Este tipo de trilogías Me gusta leerla Solo cuando ya lo tengo Cuando ya la tenga completa Y entonces cuando llegue La tercera parte La leeré Porque es fantasía Y Amo la fantasía Además de que En Instagram Me preguntaron Cuál Cuál era El El género Que predomina En mi librero Y definitivamente Fantasía Tengo la trilogía Nixia Que si es que no les ha Bombado ya Lo suficiente Lean Nixia Es de lo mejor Que he leído yo En silencio ficción Y en general Amé la trilogía Nixia Tengo Otra vez De Sally Green Los ladrones de humo Y el mundo de los demonios También cuando llegue La tercera parte Yo me ahí está Lean Nixia Por favor Cuando llegue La tercera parte También la leeré Aunque Aunque creo que Va a ser cuatro libros Así que Tocaré esperar Aquí tengo Estas también Que son Ah Por ejemplo Aquí ya les podría mostrar Pero Ya se me estaba pasando Bueno aquí están Estos dos Son muy bonitas Las portadas Obviamente La trilogía Nixia Nixia 1 Nixia liberada Y Nixia sublevada Son muy bonitas Las portadas Me encantan Tengo Estos de aquí Aquí están Los ciertos ladrones De humo Y el mundo De los demonios ¿Qué tal es el libro Del zorro? No sé No lo he leído Prestame atención Cristina No me estás Prestando atención Digo que no lo he leído Y me preguntas ¿Qué tal? Tengo esta trilogía De aquí Que Perdón Es una biología Que es Cero se repite siempre Y frío cae blanco Que me muero por leer También porque Se trata de extraterrestres Y mi peor miedo Son los extraterrestres Como yo con juego de tren No solo tengo el primero Y no lo he leído Sí, pasa Ven Ah, y A ver Ya me voy creo El trípode Ya Y aquí tengo La edición coleccionista De La Reina Roja Bueno, esta hamburguesa De aquí Que no A ver No, no me permite Pero ya Ahí está La edición coleccionista De La Reina Roja Que es súper súper bonita Es una edición muy bonita Y a pesar de que Abandoné la saga De La Reina Roja Sí, la primera parte La Reina Roja La recuerdo muchísimo Cariño Porque me lo leí En una noche Y lo amé Con todo mi corazón Aquí tengo Mi velita De Kumus Bayu Que es De La Nación de las Bestias Y tengo Las cartas Clow Además de que Tengo Este adornito De aquí Que es Mi papi Lo trajo De su Tour a Europa Que hizo hace muchos años Y este es de Inglaterra Y aquí tengo Mi libreta Con Sí, vamos a leer Juntas Baja Si es que quieren unirse A la lectura De estos dos libros De aquí De Cero se repite siempre Y frío cabe blanco Me avisan Porque Yomi y yo Les vamos a leer juntas Esta libreta De aquí Tiene todos Los secretos De estado Del monte Olimpo Así que Mejor la guardo Ya, podemos Pasarnos Para la parte De abajito Miren Esta de aquí Es la sección En donde empieza B.I.R. Y donde está También Los libros De Neil Shusterman Que son de Anagrama No, no es de Anagrama Yo estoy loca Anaya Anagrama Editorial Osea No me va a pegar Pero bueno A ver Aquí estamos Cierto Este libro Es del sorteo Ay Gracias Gracias Yomi Tengo que contar Cuántos libros Bueno Voy a sacar Estos de aquí Porque son los libros Del sorteo Que en Instagram Tenemos un sorteo Activo De estos tres libros Así que yo de ustedes Iría a participar Porque son Muy muy buenos A ver En esta parte De aquí Tengo la trilogía De Sophie Jordan Que es la trilogía Firelight Vanish Y Hayden Son tres libros Que en su tiempo De hecho Fueron los primeros Libros que yo leí Como por Decisión propia Cuando ya decidí Como empezar a leer Juvenil Y así Entonces Los recuerdo Con muchísimo cariño Además son de dragones Son muy muy buenos Pero se centran más Es como un romance Paranormal Así que Bueno Aquí tengo también La saga De las crónicas lunares En su edición Antigua Que otra vez Mátenme Soy mucho más fan De estas ediciones Que de las nuevas Que está sacando Hydra Sí Me gustan mucho más Estas portadas De aquí Y tengo la trilogía Insignia Que también es una trilogía Que leí De las primeras Y es excelente Y no sé por qué La gente no habla De la trilogía Insignia Es Insignia Vortex Y Catalyst Y es de chicos Peleando guerras En el espacio Tienes un orden Para leer los libros O algo así No Como me salga De la panza Literal A veces tengo prioridades A veces no Pero Es que es muy raro Yo De hecho No sé si les pase A ustedes Pero una de mis torturas Más grandes Es Elegir qué leer Después de acabar Un libro Porque tengo Muchos libros nuevos Tengo Muchos libros Que llevan mucho tiempo En mi librero Y es como que digo Bueno Es que tengo prioridades Como si llega uno Del Rick Hola Rafael Si tengo un libro De Rick Rayordan Que llega Es como que tiene prioridad No importa que esté leyendo Ese libro Queda a un lado Para leer el de Rick Rayordan Pero luego Tengo sí otras cosas Como por ejemplo Tratar de concluir Sagas que ya Que ya Inicie O cosas así Entonces Ajá Ya bueno En esta parte de aquí Tengo los libros De Neil Shusterman Como El abismo La saga De conexión Desconexión No estoy muy segura Cómo se llama la saga Pero pues Conexión Desconexión Reconexión Inconexión Creo que están en desorden Aún no los leo Tengo la trilogía Esta Se llama La trilogía No No me acuerdo Cómo se llama Pero es El desbande Tesla La bolera De Edison El pasillo De Hawking También les tengo Muchas ganas A estos tres libros Y tengo la trilogía Everwild Sí es Everwild ¿Verdad? Sí Bueno no Esta es la trilogía Skin Jacket Tienen Yo hago El Ah Yo sí Yo hago el ¿Qué? El Team Marine De la pingüeya Ok sí Bueno es que eso No me funciona a mí Porque son muchos Y me van a decir Ya que Que odiosa O sea Perdón Ya tengo Esta trilogía Everwild Everlust Y Everfound Y necesito Volver a leer A Neil Shusterman A ver Aquí tengo Una de mis antiguas Bitácoras de lector De el año pasado Que la tengo aquí Porque pues Quiero como ir Coleccionando Todas las bitácoras Que llene Voy a mover estos Aquí tengo Una de mis sagas Favoritas Dentro de lo que es Fantasía Mezclado con ¿Cómo se llama? Ficción histórica Y esta se llama La saga De Las crónicas De la prehistoria Es que En inglés Tiene un nombre Muy muy épico Que se llama The Chronicles Of The Ancient Darkness Que traducido al español Literalmente Sería como De la antigua Oscuridad Y eso suena Mucho más Mucho más Épico Que de las Crónicas De la prehistoria Pero pues bueno Los seis libros Son una maravilla Y son Hermano Lobo El Clan de la Foca Y estas tres portadas Las tres primeras portadas A mí me encantan Porque son muy prehistóricas Y tengo Los siguientes tres libros En estas portadas Que no son tan Cool Pero pues No importa Porque amé los libros La hechicera El juramento De Thorac Y el cazador De fantasmas Si tienen la oportunidad De leer estos seis libros Son Increíbles Yo los amé Este de aquí Es esperando A Mr. Bojangles Y no es la edición final Es una galerada Es decir Como que El manuscrito Como para Prensa O para Cosas así Y este me lo regaló Editorial Océano Y ya Acabamos con este Y ahora vamos A la parte De abajo Esto de Bueno va a quedar Un poco chueco Pero pues ni modo Aquí ya es Todo lo que es B&R Bueno a ver Voy a Mejor voy a Bajarle un poquito A esto Si mejor Ya Ahí Y Ahí Ya Quitando Las cosillas extra Como por ejemplo Mi Funko de Yungito Y estos tres cubitos Y estos dos de aquí Ya Voy a poner Voy a hacer un relajo Esto de un Tengo aquí Todo lo que es Del resto De la colección De B&R Que es de mis Editoriales favoritas Y de la que más libros Tengo Tengo Como vieron ya Toda esta parte de acá Y estas dos filas De aquí Tengo aquí estos dos De esta autora Que se llama J.R. Johansson Que es muy buena Son thrillers geniales Y este me lo regaló Que se llama John Clever La saga de John Clever Que es No soy un serial killer No soy el señor monstruo No quiero botarte El único amigo del demonio Sobre tu cadáver Y nada más que perder Estos seis libros También son una maravilla Deben leerlos Es fantasía Oscura Muy muy buena Y de verdad Que es increíble Y tengo acá abajo La saga Asylum De Madeline Rooks Me falta solo un libro Pero pues la verdad No creo que lo lea Tengo el director Asylum Scarlett Sanctum Los artistas de huesos Y Catacombe Todos son parte De una misma historia Tengo aquí también La trilogía Renegados De Marisa Mayer Estos tres libros Solo me he leído El primero Y la mitad Del segundo Y pues Lo abandoné Porque tenía la prioridad De leer otro libro Y ya no lo volví a coger Debería terminarme La trilogía Pero son muy muy buenos Tengo aquí La biología Wildcross Y Wildcard De Mary Lou Y tengo la saga De Una de mis primeras sagas También en haber leído Que es La saga De The Maze Runner De James Dashner Una de mis favoritas También Cuando pues No había todo este tema De que James Dashner Resultó ser un Idiota Pero Equio O sea La saga de Maze Runner Fue una de mis primeras sagas De leer Y yo la amé con locura Y pues La disfruté muchísimo O sea Yo Según yo Separando al autor De la obra La saga de De Maze Runner Es increíble Tengo acá En esta parte Todo lo que es Molino Gran travesía Es como una mezcla Con RBA Y toda la cosa Pero es la saga De La maravillosa historia De cada puntada Que son de los libros Más bonitos que tengo Porque Por dentro Son una belleza Miren Estas ediciones Son muy muy bonitas Este es Una criatura Casi humana Tengo Una aventura De piratas Tengo La gran telaraña Una fiera Anda suelta Y El fantasma De grotescote Además Tengo Este libro De aquí Que X Es un libro Que salió De la nada Que me lo compré Porque me parecía Hermoso Y la edición Es muy muy bonita Tiene ilustraciones Y toda la cosa Pero pues Resultó que Era el tercer libro Yo no me había dado cuenta Y los demás libros No No hay Simplemente no existen Aquí en Ecuador Así que Pues me quedé con ese solo Porque es muy bonito Ahora Me voy a mover ya Para acá Y le vamos a subir Otra vez Porque Ay Ya se pegó otra vez Porque Ya nos toca la parte Como Mi favorita De mi librero Que es La de Y creo que es Una de las más conocidas De mi librero Como por 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 todos En realidad A ver Voy a poner un poco Como así Ya Tengo en esta parte Un libro de RBA Que es El hijo del trueno De J.C. Cervantes Esta es la primera parte También de Una trilogía Creo yo Que es parte del Sello de Rick Rayordan Presenta Y Pues Lo Lo compramos Porque lo leímos También con A Club to Fantasy Tengo De aquí Toda esta parte De aquí Que son los Libros De la primera saga De Rick Rayordan En la nueva edición En La edición Antigua Que es la primera La que yo leí Originalmente Y tengo los libros Como complementarios Que son Percy Jackson Y los héroes griegos Y Percy Jackson Y los dioses griegos Tengo también Aquí Esta que les mostré En Instagram Hace poco Que es El libro ilustrado Del primer libro De La Inunfid Es Como los libros De Harry Potter Ilustrados Más o menos Es una cosa Preciosa Que me gusta mucho Estaba leyendo Esta En la relectura De Percy Jackson Pero es muy incómodo Así que decidí Mejor leer Uno de los libros Normales Por eso no está El primero De esta saga Tengo también Mi velita De Percy Jackson Que ven Es una de las De colección Que yo amo Y mis separadores De Laet Glow Tengo Este Que es Greek Heroes O sea Este Lo siento Si ven ahí Se me apagó El celular Porque ya no tenía Batería Lo siento Ni me di cuenta Y sí Yo a mí Todo eso es Percy Literal Todo eso es Percy Bueno a ver ¿En qué estaba? Bueno a ver En que Este es Greek Heroes Y es una Preciosidad Es de los libros Más bonitos Que tengo igual En mi librero Y este también Que es Greek Gods Amo estas portadas Me parecen De las más bonitas Y estos son Libros Creo yo De coleccionista Porque No hay muchos Al menos Aquí en Ecuador En Estados Unidos Los consigues Obviamente Porque Pues Porque ya Se consigue Todo Pero Aquí Son como Complicados Aquí tengo Dos libros Como infiltrados En esta parte De Disney Y me moría Por tener Este libro Vamos a dejar Aquí En mi puesto Y nos movemos Tengo este box set Tengo este box set De aquí Miren Es que Yo no sé Si es que Disney Hyperion Sabe que pues Los semidioses Son medios Como coleccionistas O obsesivos Compulsivos Con comprar Todo lo que tenga El nombre De Rick Riordan Impreso Así que Este box set De aquí Es Como Una edición Especial Que salió Para Conmemorar Las primeras Partes De todas Las salas De Rick Riordan Así que Tiene el primer libro De Percy Jackson And The Olympians Si Ya casi Bueno Yo también Los había visto Y ya creo que Ya se acabaron Los box sets De Percy Jackson Pero bueno A ver Tiene el primer libro De Percy Jackson And The Olympians El primero De The Heroes Of Olympus Tiene el primero De The King Chronicles El primero De Magnus Chase And The Gods Of Oscar Y el primero De The Trails Of Apollo Que son Los primeros libros De sus cinco Sagas Así que Pues también Lo compré A pesar de que Son libros Que pues ya Tengo Cada uno En su box set O en sus Ediciones de X Me valió huevo Igual me lo compré Tengo esta tacita De aquí De Let it glow Si Los cubitos Amo mis cubitos Y esto va a ser Lo siguiente Que salga En el Monte Olimpo Porque me parecen Súper decorativos Y súper bonitos Y pues como son Personalizables Ahí Tengo estos Que son Como de Es que estos No deberían estar Aquí A ver Estos deberían Estar acá abajo Ya los van a ver Luego Son de extraterrestre Pero estos De aquí Son De Percy Igual Tengo este Tengo este De aquí Que es el Box set Conmemorativo Por los Diez años De la saga De los Héroes del Olimpo Que es con Estas nuevas Portadas Y estos Nuevos Lomos Que son Que me Parecen Bastante Agradables No son Mis preferidos Porque pues Viria Es lo mejor En cuanto a Fanarts De Rick Roy Jordan Pero no importa Y tengo Este box set De aquí Que también Es De Heroes De Olympus Pero estas Son las Ediciones Como Las primeras Que salieron Y Como pueden Ver Tengo por ejemplo En inglés De los De los Héroes del Olimpo Tengo Este box set Este box set Y la edición En español De Percy Jackson Tengo Esta edición Del box set Tengo Las dos Ediciones En español Y por ahí Tengo Las novelas Gráficas Y bueno Este es como Más aparte De lo mismo Entonces Continuemos Con la parte De abajo Un poquito Esto de Mover a cada rato Está como Poderoso A ver En esta parte De acá En cambio Tengo Lo que son Tanto Los libros Complementarios Como las sagas En español Algunas Las velas Mi taza Del campamento Júpiter Y los cubitos De los extraterrestres Ah y además De que tengo Este Como ya les dije Mi papi se fue a un Tour por Europa Y me trajo Este de Roma Y como ya tengo Una obsesión Poco sana Con Roma Pues Está ahí Perfecto Tengo En esta parte De aquí Estos son Los libros Complementarios En inglés De las sagas De Rick Rayordan Este es De The Middle Files Este es El complementario De Percy Jackson Y los dioses Del Olimpo Tengo este de aquí Que se llama The Ultimate Guide Este es Un complementario No oficial O sea No está escrito Por Rick Rayordan Pero Si está publicado Por Disney Hyperion Así que Y lo bonito Es que este libro Es como súper especial No sé si ven Y por dentro Tiene cosas como Muy interesantes Como tiene Cromos De los personajes Y todo está A color E ilustrado Entonces Es un libro Súper bonito Este sí Nunca lo he visto aquí Tengo The Demigod Diaries Que este es El complementario De Los Deros del Olimpo Y tengo The Demigods And Magicians Que este es El complementario Crossover Entre La saga La de Percy Jackson Y la de las Cránicas De Kane Así que Estos tres de aquí Vamos a ponerles Otra vez en su puesto Estos Ya insisto No les he visto Nunca aquí Pero bueno Aquí tengo Las que son Las novelas gráficas De los libros De Rick Rayordan Es que puedo sacar Ya No los tengo completos Porque pues Me faltan algunos Pero tengo Este es El segundo De las Cránicas De los Kane Que es la de Mitología Egipcia Y Tengo The Lightning Thief Tengo The Sea of Monsters The Titan's Course Y de la segunda saga Tengo The Lost Hero Y The Son of Neptune Estos son También súper bonitos Me gustan mucho Las novelas gráficas Este es como Venga Esta es como Otra edición más De lo que ya vimos Arriba Acá tengo más Libros complementarios Ven todo esto Es A lo que se metieron Los que se metieron A la lectura De Percy Jackson De aquí De aquí no salimos vivos Este es Héroes Nórdicos Del complementario De Magnus Chase Este también Es del mismo Pero en inglés La edición en inglés Este es otro complementario Este es el complementario De The Trails of Apollo Que es como La guía confidencial Del campamento mestizo Y es una cosa Muy muy bonita Y tengo un libro Escrito por Rick Ray Jordan Que este Este es muy extraño Porque este es como Parte de una saga Que está escrito Por varios autores El primero Lo inició A Rick Ray Jordan Y Pues todos los demás Son escritos Por diferentes Personas Pero pues este Lo tengo pues Para mi colección De Rick Ray Jordan Aquí tengo El último libro De la saga De los héroes del Olimpo Porque Es el único Que no tengo En la misma edición Cuando yo leí Los héroes del Olimpo Que están Por aquí La saga del Olimpo Todavía no había llegado Aquí en español Y lo compré En En Amazon igual Y Torpellón Sé que editorial era Y resulta que es Vintage español Y todos los demás Libros son Montana Este es mucho más chiquito Y por eso está aquí Con los complementarios Mira aquí está La verita de Percy Vamos a moverlo Un ratito por acá Este de aquí Es Otra de las novelas Gráficas Esta es la del primer libro De De las crónicas De los Kane Y también es uno De los libros Más bonitos que tengo Porque miren Sin sobrecubiertas Como un antiguo Papiro egipcio Y me gusta muchísimo Tengo aquí La saga De los héroes del Olimpo Los cinco libros Obviamente La saga De las crónicas De los Kane Que es A ver Ay la primera ¿Por qué está En un desorden? Bueno es la pirámide roja Luego va El trono de fuego Y luego va La sombra De la serpiente Aquí le voy a poner En el puesto Luego aquí tengo Mis cuatro libros De Trials of Apollo Que aquí los tengo En inglés Los mandé a pedir Igual en Amazon Y los fui comprando De uno en uno El primero Y porque Insisto Todos están como Al revés Este es de Trials of Apollo Que me parece El más bonito Que es de Hayden Oracle Aquí está Este es The Dark Prophecy Está The Burning Maze El libro que más Me ha hecho llorar De todos Los de Rick Riordan Y tengo aquí Este es The Tyrant Stomp Todavía me falta El último libro En inglés Pero pues En español ya lo tengo Es la primera vez que tengo Antes del de español Que el de inglés Pero es que Ya no vale Ya no vale Comprar por Amazon Está muy caro Aquí tengo ya Los libros en español Tengo el de Magos Dice mi Dios Es que es este mismo De aquí Pero en español Ahí está Dioses Egipcios Este es el complementario De De las crónicas De los Cain Es como la guía De los Dioses Egipcios Estos de aquí Este de aquí Es Creo que es este Ay siempre me confundo No estoy segura No sí Creo que es este Pero Sí No es este de acá Siempre me confunden Esos dos Aquí están Los libros De las pruebas De Apolo En español Que son Igual El oráculo oculto En la edición En español La profecía oscura El laberinto en llamas Y aquí ya Hicieron pues El favor de ponerle Las portadas bonitas Pero también tienen La parte De adentro La edición En español Y estos Los tienen con los Con las sobrecubiertas Porque se ven bonitos Acá está La torre de Nerón Esta por dentro Es así Este es el final De la saga De 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 las pruebas De Apolo Y le conservaron La portada En inglés No sé si agradecerles O qué Y aquí tengo La saga De La trilogía De Magnus Chase Y los dioses De Asgard El primero Es La espada Del tiempo El segundo Es El martillo De Thor Y el tercero Y último Es El barco De los muertos Y eso es Todo En toda mi colección De Rick Rayordan Y Esto se va a tardar Unas tres horas más No importa Ya me metí en esto Y pienso continuar En esta Paca Voy a ir Como un poquito Más rápido Tengo estos libros De aquí Que son como Un poco más Adultos Digámoslo así Tengo La tumba De Hércules Supervivientes Patriotas Proyecto Arcadia Estos dos de aquí Que son parte De la saga Máquinas mortales Que son Inventos infernales Y el oro Del depredador Me faltan El primero Y el cuarto libro Aquí tengo El visitante De Stephen King Estos son los dos Primeros libros De una trilogía Como Steampunk Me falta el último libro Circe De Madeline Miller Y la edición especial De El nombre del viento De Patrick Rothfuss Que es Como la edición Del décimo aniversario Miren Acá me faltó Una parte Que es la parte Que está más arriba Pero les voy a mostrar Así como Súper rápido Esta es mi colección De Laura Gallego De hecho Tengo Dos velas Para el diablo Tengo El libro De los portales La biología De alas negras Y alas de fuego Las hijas De Tara Donde los árboles Cantan El coleccionista De relojes Extraordinarios Nadie ha dicho Nada La envidia A ver Veamos Que más dicen Estos son Los cubitos Bueno ya Los llevará toda la vida Pero lo bueno Es que se disfruta Miren Aquí está La trilogía De Memorias De Idún Y La Tetralogía De Las Crónicas De la Torre Ya Con eso Ya acabamos Y nos vamos A la parte De Más abajo Sí Ya Es que ya Solo nos falta Esa parte Voy a bajarle Más Ya Para que puedan Ver Lo que está Aquí abajo Ya A ver Comenzamos Por esta parte De acá Ya Aquí están Como muchos clásicos Como los de Alma Clásicos Ilustrados Las aventuras De Arthur Gordon Pym En las montañas De la locura De H.P. Lovecraft La llamada De Cthulhu Viaje alrededor De la luna Y tengo Aquí Este Recopilatorio De algunas Obras De Julio Verne Que lo compré Porque tiene Algunas Que no he visto En ningún Otro lado Este De Moby Dick Amo Estas ediciones De Edimat Las nuevas Son preciosas Esta Que es Los cuentos Extraordinarios De Edgar Allan Poe La vuelta Al mundo En 80 días Y De la tierra A la luna De Julio Verne Aquí Está Infiltrado Elevación De Stephen King Que es una portada También muy bonita Están aquí Más libros De Julio Verne Como por ejemplo Robur el Conquistador Una ciudad flotante Y Escuela De Robinsones Y uno De mis tesoros Que es La isla Del tesoro De Robert Louis Stevenson En esta En esta edición Que está Ilustrada Con esta técnica Que no estoy Muy segura Cómo se llama Pero Es Una Una precisidad Del libro Y esto estaba carísimo Solo que Cuando cerraron La librería Crisol Remataron Todos los libros Y en ese momento Dije es de ahora Nunca Así que me lo compré Cuando Literalmente Fue el momento Aquí tengo El alquimista De Paulo Coelho Camino a Sognum De Benito Taibo Los libros De Alberto Villarreal Ambos están firmados Y el de 3 De Gravity Falls Tengo aquí Más libros Firmados De estos Me los firmó Mario Mendoza En la Fil de Guayaquil En la última La que fui Este es Aquelarre Y está firmado Y este también Que se llama Satanás También está firmado Y también Compré otro más Que es Algo de los feos Pero No lo tengo aquí Porque ese es un regalo Para alguien Para Rommel Tengo los dos libros De Clau Que son El Príncipe del Sol Y La Ladrona de la Luna De este Esta edición Es la edición Mexicana Y Clau Me la trajo Cuando vino A la fil De Quito Y fue un regalo De ella Y está firmado Así que Es un libro Muy especial También para mí De mis joyas Y el segundo Obviamente La Ladrona de la Luna Tengo Amigo Imaginario De Stephen Chubosky Tengo Esta trilogía De aquí Que se llama No tengo idea Pero Ah no Es la leyenda Del hechicero Tengo El Aprendiz Tengo El Guerrero Y estoy haciendo Un desastre Esto Y tengo El Mago El problema Con estos libros Es que miren A uno le cayó Humedad Y está como Todo malito Pero Pero igual Si los Los quiero leer Pronto A ver Voy a mover De ahí Seguimos Pues con Sarah J. Maas Que A ver Voy a mover Esto un poco Más Sarah J. Maas Tengo Una corte De hielo Y estrellas Una corte De rosas Y espinas Una corte De hielo Y furia Una corte De alas Y ruina Y ustedes Saben que yo En su tiempo También amé Estos libros Pero pues Ya Tengo la trilogía De guardianes De la ciudadela Que esto Si es Una locura Por culpa De tener los libros Ordenados Por editoriales A veces no puedo Me gusta también Tenerlos como Ordenados por autor Pero Laura Gallego Tiene como 50 Editoriales Que la han publicado Así que Pues sí Esta es la trilogía De los guardianes De la ciudadela Que es El vestiario De Axley Este es El secreto De Xane Y esta es La emisión De Rooks Los tres Son Librazos Que deberían leer Deberían darle Una oportunidad Porque tiene que ver Con monstruos Y es una cosa Fascinante Acá tengo Más libros De Laura Gallego Como por ejemplo Todas las edades Del reino Tengo este Que es de Javier Ruescas Que es Cuentos de Veres Del último dragón Otro de Laura Gallego Que es La emperatriz De los etéreos Illuminae Que maldita sea La editorial La alfaguara Por no seguir Publicando esta trilogía Por una rosa Que es Una trilogía Mejor dicho Un libro Escrito por tres autores Y estos dos Que son súper especiales Para mí también Es la videogía Poliedrum Que es muy especial Porque el primer El primer libro Ganó un concurso Que estaba organizando Playstation Con la editorial Viceversa Y por eso lo publicaron Así que Son muy muy buenos Y no lo he visto A nadie A nadie Hablar de esos libros Y se lo merecen Verán Esta parte de acá Voy a tener que sacar El celular Para poder mostrárselos Porque si no No se llega Miren Esta parte de acá Que ya es como El último Y ustedes están viendo Todo mi desastre Pero bueno Disculparán Es como Una mezcolanza De todo Absolutamente todo Tengo libros Como de historia Libros ecuatorianos Esto de aquí Verán Esta es la razón Por la cual Yo les puedo decir Que no compren Libros piratas Porque algunas personas Me han regalado Obviamente porque No conocen Del tema No No están Como enterados De todo Entonces Eso se entiende Que alguien que no sepa Te regale un libro pirata Como por buena voluntad Y todo Se acepta Con mucho cariño Y todo Pero cuando alguien Sabe de libros Y te Aún así Compra un libro pirata Eh No Eso es a la horca Porque Estas cosas de aquí Todos estos son libros Piratas Y son una porquería Lo siento Pero es la Santa y pura verdad Eh Tengo un ojo En la votación El otro en el en vivo Y un tercer ojo En el proyecto de la Verán Esto de aquí Son libros Que O están mal impresos O que se Fueron desdojando O que Le faltaban hojas O que Eh No sé Tienen errores Tienen Una pésima traducción Porque son como Traducidos Son como impresos Los pdf O sea Los que andan por ahí Gratis En el internet O sea Son una porquería En serio Lo siento Pero Si es que Les anda picando Algo por comprarse Libros piratas Porque son más baratos Lo siento Pero Todo lo barato Sale caro Tarde o temprano Se van a dar cuenta De que son una tontera Tengo aquí Más libros Como El diario De Ana Frank Este que es un estudio De Ana Frank Estos que son Libros ecuatorianos Que me han ido Obsequiando A los autores Este me lo obsequió El autor Este también Este lo compré En una feria De libro Ni se ven Este también Lo compré En una feria De libro Estos Me lo regalaron Los autores Este Lo compré En libraria Y está firmado Por Andreita Que es la La autora Algunos libros Como de De historia El contrato social Y así Bla 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 Y en esta parte De acá Tengo Un par de libros De medicina Uno de física Que es súper antiguo Si le ven Ese gordote De ahí Es súper antiguo Y no me deshago De él Porque es creo Una reliquia Y toda esta colección Del manga Que se llama Hakai Yushi Es el manga Completo Y Lo leí hasta la mitad Debería acabar De leerlo La verdad Pero bueno Acabamos con Esta parte De acá Y ya nos queda Solo la última parte Si Eso es Eso es lo peor Que te vendan Libros piratas Como originales Eso es como Para Eso si es como Me ofrezco Ya que Ya mismo Tengo Mi título De abogada Si es que Alguien les vende Libros piratas Como originales Avísenme Y les demandamos O bueno Les denunciamos Pero a ver Ya Ya nos queda Solo la última parte A ver Espérenme Me siento un ratito Para poner El celular Otra vez Es en el Tengo como 10 libros Piratas De cuando Tenía como 14 años Y no sabía Que eran piratas Es que Comprar Porque no sabes Está Está justificado No deberían Existir Los libros Piratas Es un engaño No solo A A la ley Porque es Un fucking Delito Pero 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 Pues si Ya cuando Ya sabes Ya No hay Justificación Para comprar Libros piratas Y ya Esta es la última Parte Porque ya Estoy cansada No tienen idea Como me cansé Miren Esta parte De acá Bueno Vamos a ponerle Ahí se ve mejor Bueno Miren Esta parte De acá La de arriba Son Sobre todo Los libros Enormes Que tengo De cómics Como por ejemplo Este de aquí Es la historia Visual De DC Comics Que tiene La edad de oro La edad de plata La edad de bronce Y la edad moderna Son como una recopilación De como han ido cambiando Los superhéroes de DC A lo largo de la historia Tengo la enciclopedia Marvel Que son Pues obviamente Cada uno De los superhéroes de Marvel Esto de aquí Que fue No sé si El arrepentimiento Que tengo Pero Es que Esta es una colección Enorme Que estaba sacando El comercio Y que Son más de 200 tomos Creo Y No es que No son tantos Son como 100 tomos El problema Es que Digamos que Cada tomo Costaba No eran como 60 Ay ya no sé Ni cuántos eran Cada uno Costaba A 10 dólares Solo poniendo Que sean 60 A 10 dólares Son 600 dólares Para tomar la colección Completa Tengo como ¿Qué? ¿Cuántos? 3, 6, 9, 12, 15, 16 Porque ya no Ajá Ve Son 60 tomos Y No Ya no pude más O sea Mi bolsillo No daba para tanto La verdad Tengo Y ahí dejé de coleccionarlos Ya me rendí Justo Es que justo También comenzó La pandemia Y ahí murió Tengo Estos de aquí Que también son De mis libros Más queridos Que son Los de Avatar Como los libros Que continúan La La historia Y me va a caer Esa taza en la cabeza Pero pues bueno Como ven Ustedes son Estas son las Son las ediciones De Library Editions Son como Que recopilan Toda la historia En un solo tomo integral Y son Ilustrados A todo color Es que de hecho Son cómics Porque son De la editorial Dark Horse Que está especializada En cómics Y Y son muy Muy bonitos Valen mucho la pena Tengo The Promise The Search The Rift Smoke and Shadow Y Northern South Y solamente Me falta la última Que se llama Imbalance Y me muero Por tener ese libro Tengo aquí Este libro Que es de Alberto Chimal Y Y También de Alberto La Iseca Ambos ilustrados Por Nicolás Barrispe Lo chévere De este libro Es que como Ustedes pueden ver Son dos cuentos Ilustrados Pero Uno es así Y el otro Es así Y es muy bonito Y también Y también la tengo Firmado Por Alberto Chimal Me voy a parar Y me voy a sentar Tengo aquí Este de aquí Que es un hombre Muerto a punta pies Este me lo regaló Una seguidora De Ambato Me lo hizo llegar Así que Yo súper agradecida Porque aparte Este es como Un cuento clásico De aquí De Ecuador Otro de los libros Grandotes De mi hermana Que es Virtual Hero De El Rubius Este es uno De mis Tesoros Como de la infancia Que son los clásicos De las caricaturas Una colección Como de Los pica piedras De los yogui Y los persónicos Y Scooby-Doo Este es Un libro Súper viejo Que lo cuido Con mi vida Porque literalmente Es mi infancia En un libro Al igual que Este Que fue un regalo De mi papá Un poquito más grande Que es El libro Las preguntas Y respuestas Y solo quiero Que se den cuenta De la censura Que Mi papá Como era una niña Un poquito Como unos Diez años O algo así Pues me agarró La inquisición El libro Y me lo censuró Al pobre Da Vinci Tengo también Esta edición De El principito Que es como Como De esas que son Como Como acolchonadas Y es una edición Que estaban vendiendo En multicines Cuando estaba Estrenándose La película Del principito Y pues Como fuimos a verla Mi papá me dijo Ve Estaban vendiéndolo Como por 5 dólares De extra Y te lo compré Y yo Esta de aquí Que es La princesa de hielo Esta es la novela Gráfica De una de Estos thrillers De esta autora Que es como Súper Conocida Que es Camila Que es Camila Lackberg El bestiario De César Dávila Andrade Estas ya son Todos estos libros Que les voy a mostrar Ahorita Son de Un regalo De la editorial El Fakir Este es El ejército De los tiburones Martillo Esta Virus tropical De Power Paola Y esta Achiote De Alberto Monter Todos estos me los regaló La editorial El Fakir De aquí ya comenzamos También con Full Clásicos Adiós Mike Tengo Dos años de vacaciones De Julio Verne Esta colección De aquí Que es Cuentos de intriga Y terror De Edgar Allan Poe La metamorfosis De Kafka El poema Del Miosis La Celestina Y esos Verdad Si Tengo También Estos dos De aquí Que son El amor En los tiempos Del cólera Que fue Un regalo Del Gordis Cuando Cumplimos Un cierto Cierto tiempo No me acuerdo Que 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 era Pero pues Si miren Esta firmado Y dedicado Y toda la cosa Y Firehead 451 De Ray Bradbury Que amé Con locura También Este libro Tengo Estos dos Que son El clan Del oso Cabernario Y El valle De los caballos De Yang M. Awell Muero de ganas Por leerme Esta saga Completa Pero Literalmente Los libros Están Extremamente Complicados De Encontrar Y eso Que son De Editorial Océano Tengo Aquí A ver Estos dos Obviamente The Book El Hobbit Y tengo Los mejores relatos De Julio Verne Uno de estos libros Que venden en Supermax Y que me costó 3 dólares Pero vi Julio Verne Y dije Pues mío Tengo Aquí Ah Una pequeña colección Que tengo De Agatha Christie Tengo aquí Cita con la muerte Muerte en el Nilo Asesinato En el Oriente Express El asesinato De Roger Ackroyd Cianuro Espumoso Tres ratones ciegos Un cadáver En la biblioteca La casa torcida Y Diez negritos Todos Estos libros De Agatha Christie Vamos a ponerles Aquí Me voy a pasar Para acá De aquí Tengo Mitos Y misterios Tengo El manuscrito Voynich Tengo que ser Muy muy honesta Estos libros Esotéricos De magia negra Y ocultismo Y Todas estas Vainas A mí me vuelven Loca Soy Super fan De las cosas Raras Y Estos libros De Por ejemplo La leyenda Del Grial De El manuscrito Voynich Y estos De mitos Y todas esas Cosas Los amo Tengo también Memorias De una geisha Este libro De aquí También fue Parte Como de mi De mi época De locura Criptozoología Esto La criptozoología Es una bestia Hay gatos Con alas También Ah ya Tengo esta parte De acá Que es como Una También una Mini colección De los Libros de Austral Que me gustaría Mucho Poder seguir Coleccionando más Los cuentos De los hermanos Grimm Tom Sawyer Peter y Wendy Viaje al centro De la tierra Y la isla Del tesoro Otra mini colección La ilíada De homero De la tierra A la luna Cuentos De la selva Las aventuras De Robin Hood La de Neida Ah Voló la Neida Y los viajes De Gulliver Todos estos clásicos Como que igual Les tengo mucho cariño Aquí en mi librero Porque siento que Me gusta que mi librero Sea muy variado Que haya toda clase De locuras juveniles Y al mismo tiempo Que haya clásicos Tengo Los que siembran El viento Este es un libro Que habla Acerca de De lo que pasó Aquí en Quito Cuando una radio Quiso copiar El chiste Que hizo una radio En Estados Unidos De fingir que había Una invasión alienígena Y terminaron quemando La radio Aquí Porque aquí no se andan Con tonteras Antes Quemaron la radio Porque Pues no les iban A hacer Tremenda bromilla Tengo Canción de navidad De Charles Dickens Y un libro Que me regaló Mi papi Cuando era más chiquita En la parte de acá Tengo A ver Estos libros chiquitos Que es Historia del loco En su edición Super micro de bolsillo La colección Caja negra De Editorial Turbina Que tiene Emboscada Moneda al aire Caninos Lugar Y Lama Son Cinco libros Super chiquitos Que vienen En esta colección Que se llama Caja negra Tengo Vueltas por el universo Y Sábado 4M Esta también Es una edición Super bonita De Editorial Turbina La colección De Harry Potter Que yo no creo Que necesiten ver Porque pues Obviamente Todos conocen La colección De Harry Potter Tengo Este libro De aquí Que es De Alberto Chimal Y de Raquel Castro Ambos son esposos Y cuando vinieron A la filquito Me trajeron Este libro Este libro No lo encuentras Aquí en Ecuador Me lo trajeron De regalo Y me lo Dedicaron Y me lo firmaron Y todo Ellos son Super lindos Y son muy muy buenas Personas Y siempre Me trajeron Super bien Y pues Yo los admiro Un montón A los dos Tengo Este de aquí Que son Obras de Lewis Carroll Tengo Los Miserables Y este libro De aquí Que se llama Orfilia Y ya Solo faltan Estas dos Y ya Acabamos Porque ya Me va a dar Un yeyo A ver Acá Estos libros De aquí Bueno Tengo Otra edición Del poema Del mio Sí El día De la madre Este es un Como Un Cuentito De una autora Este es Una fábula Este de cuentos De mi hermana Tengo Este de aquí Que se llama El día del infinito Estos son cuentitos Super chiquitos Tengo Esta edición De aquí De las mil Y una noches Que me gusta Mucho Es un ilustrado Y es también Como colchon Leito Aquí Ya empiezo Con Como mi parte De Julio Bernardo De ciencia ficción Y tengo Veinte mil Leguas De viaje Submarino Tengo La isla Misteriosa Los hijos Del capitán Grant Arriba Tengo Un capitán De quince años En cuarto Porque es El que estamos Leyendo Este mes Con el club Berniano Y tengo La guerra De los mondos De hg wells Cierto Aquí no Están viendo Dune Este es Aquí hay un hueco Que es para Dune Porque también Lo tengo arriba Porque lo estoy leyendo Tengo Estos tres De aquí Que son parte De una colección Este es Sherlock Holmes Moby Dick Otra vez Y cinco Semenas En globo Tengo Aquí otros Dos de Julio Berni Que son Dueño Del mundo Y viaje Al centro De la tierra Esta colección De aquí Que me gusta Muchísimo Que les dije Que son las De Elimart Tengo Mujercitas Miren que Bonito Tengo La Odisea Y tengo La Iliada Son libros Preciosos A mi me encantan Me parecen Súper Súper Bonitos Y tengo Estos dos Que son Ediciones Preciosas Que son Los cuentos Ilustrados De los hermanos Grimm Y los cuentos Ilustrados De Hans Christian Andersen Estas dos Ediciones Son Bastante Antiguas No No Son bastante Antiguas Son de los Primeros Libros Que compré A eso Me refiero Y Son muy Especiales La cubierta De estos Libros Es como En tela Y tienen Este como Chapado De oro Y de Cobre Me gustan Un montón Y ya Me paso por acá Ya para la Última parte Porque Esta parte De aquí Es ya Lo último Tengo Estos dos Libros De Isabel Allende Que es El Reino Del Dragón De Oro Y La Casa De los Espíritus Más libros Que me regaló Editorial Fakir Ciencia ficción Ecuatoriana Que esto también Quiero leerlo Tengo A ver Estos de aquí Los voy a sacar Todos de una sola Para irles mostrando Félix Me regaló Su libro Las palabras Que formaron Un nudo En mi garganta Y está firmado Al igual que La vida Que me diste La primera edición No Esta es la primera edición Y esta ya es La segunda edición Con la madriguera Y también Tengo A la cuenta De tres Todos estos libros De Félix Los tengo firmados Y Lo chévere De este libro Es que Tiene Una de mis frases Atrás Siempre le voy a agradecer A Félix Por esa oportunidad Porque me pareció Súper bonito De su parte Que me lo pidiera Tengo Aquí empieza Lo extraño Este Me lo envió El autor Tony Me lo regaló La editorial Andarele Lejos de casa De Raquel Castro Ella me lo trajo Desde México Y ya A ver Estos están aquí Aquí tengo Dos de los libros De Patricia Cenderica Que ella también Súper linda Conmigo Y están firmados Este es cuando Ella me olvidó Y este es como Dos gotas de agua Tengo Veinte poetas Ante la vida De Lucrecia Maldonado Ella también Me lo regaló Y está firmado La orgía De los gusanos De Godier También Me lo envió El autor No No me lo envió Yo lo conocí En una feria Y cuando me vio Me lo regaló Y me lo firmó Y René Espinoza Lo que no existe Palabras para un cuerpo ausente Él también me escribió Para encontrarnos un día Y que me pudiera Pues Dar su libro Bueno Sí su libro Y firmármelo Todas mis flechas De Pablo Jara Lo conocí En la feria El libro De Guayaquil Y me obsequió su libro Y también está firmado La hora del diablo De Anaminga También conocí a la autora Y me obsequió su libro En una charla Que di en En la Udla Decapitados Este fue También un regalo De la editorial De Ida y Vuelta Golems De Marcela Riva de Neira Este me vino Incluido en mi invitación Para la feria Del libro de Quito Y estos ya están Ah y esto Los que vendrán Fue un obsequio De mi amigo Romel Manosalvas Este está firmado Por él Porque él Incluyó O sea Él está incluido Dentro de los autores De esta De esta Antología de cuentos Y ya los últimos Un libro sobre gatos Porque obviamente Si tienes un gato Y no te informas De cerca De los gatos Pues no lo estás Haciendo bien Tengo aloja El polvo Y lastimosamente Los libros Pues acumulan Mucho polvo Qué desgracia Tengo cadáver exquisito De Agustina Basterrica En la filquito Tuve la oportunidad Con Rommel De De Entrevistar A la autora Bueno Estuvimos en un evento Que se llama Los lectores Entrevistan a la autora Y pues la conocimos Y ya que habíamos leído Su libro Pues me lo firmó Es un muy buen libro Tengo aquí Bueno Este es Bueno Es solo un folleto Este de aquí Es El beso De la sirena vampiro También es un libro Que me envió la autora Y está firmado Nueva literatura Latinoamericana B39 Este también fue Un regalo De la editorial El Fakir Ojos llenos de sombra Raquel también Me lo trajo De México Súper linda Ella me firmó Todos los libros Que me trajo Es un amor Mi planta de naranja lima Uno de los libros Que formó parte De mi infancia También La divina comedia De Dante Alighieri Un regalo De una amiga Relatos asombrosos De Jorge Andino Está firmado Por el autor Y lo conocimos En una feria de libros De hace rato Y ya Creo que Es un todo ¿Verdad? ¿Sí? ¡Ya! Acabé Voy a poner esto En el puesto Y voy a ver Si hay algún comentario Ya como para Como para irme despidiendo Porque ya deben estar hartos Además de que Queremos saber Quién es el Bendito presidente De este país Y ya Sí Eso es todo Chicos Eso ha sido El Bookshelf Tour Del año 2021 Completo Los Cuatro libreros Que tengo Y Eso ha sido todo Literal Espero que lo hayan disfrutado Que no se hayan Hartado de escucharme Hablar durante Una hora y media Yo estoy Muerta Cansada Ya me voy a quedar Sin voz De tanto hablar Pero gracias a ustedes Por haber estado aquí Espero que les haya gustado Y espero que Se hayan divertido Que les haya parecido Al menos Me dio interesante Y Ya Eso ha sido todo Les mando un abrazo Ojalá hagan el aso Y Pues eso chicos Les quiero mucho Gracias por tener el video Denle like Comenten cualquier cosilla Que puedan Eso me ayuda un montón Y Y Nos vemos En el siguiente video Bye